Hola, hola, pues ya estamos aquí en la casa donde se están preparando las agüitas, las bebidas refrescantes que se van a estar entregando al ratito cuando venga la calenda, cuando venga la cabalgata, cuando vengan los matachines bailando y es que la agencia de Dolores está de fiesta, 14, 15 y 16 de septiembre se festeja a la Virgen de los Dolores aquí en lo que es esta agencia a tan solo 10 minutos de la ciudad de Oaxaca, todos están invitados para que se vengan a dar su vueltecita hace ratito veíamos ya como estaban exprimiendo los limones, como estaban poniéndole todos los ingredientes al agua de horchata aquí los amigos familiares de las personas que nos han invitado a ser parte de esta ocasión y es que Derruta con Gabo está presente en las festividades, en las tradiciones, en la fe, en la alegría y por qué digo de alegría, porque también nos invitan a transmitir las fiestas, las fiestas de cumpleaños, las fiestas de bautizo también es válido, por qué no, pero hoy estamos en una festividad en honor a la Virgen de los Dolores aquí en esta agencia por eso amigos nuestros ya de un momento a otro estaremos allá en la agencia La Junta a la altura de las albercas de Longuito donde estará saliendo la calenda, la calenda, la cabalgata que vendrá acompañando a varias personas que se suman a esta festividad en honor a la Virgen de los Dolores pero no quisimos dejar pasar desapercibido este momento porque no es nada fácil moler el limón, colarlo en esta ocasión van a ser aguas de pepino con limoncito de horchata y toda la van a donar a las personas tiene un grado de dificultad, si lo tiene porque tienen que exprimir el limón algunos más lo muelen con toicas carita otros lo exprimen otros más les muelen el pepino pero están trabajando aquí en casa de nuestros amigos que nos han invitado sobre todo los amigos que quieren ver su tierra que quieren ver sus tradiciones así es que aquí estamos de ruta con Gabo y dejamos a las mujeres trabajar porque están bien ocupadas y es que ya se viene la calenda ya se viene la calenda así es que saluditos a todas las mujeres al rato platicaremos con ellas al rato les estaremos enviando saludos mientras tanto nosotros nos vamos directito hasta la carretera que conduce de Guajuapan a Tehuacán a la altura de la agencia La Junta donde se encuentran las albercas de Longuito un poquito más adelante donde ya se están reuniendo los amigos que vienen de Rancho Rincón de Rancho Ramírez los amigos que vienen a caballo me dicen que también vienen por ahí los caballones los perrones de Plaza Cuadra Solis así es que allá va la gente que se traslada para allá hacia la calenda y nosotros hacemos lo mismo vámonos esto es de ruta con Gabo vamos a ver la gente que se traslada para allá